Yen y yo queremos enseñarle un poco a ahorrar, es un comprador compulsivo Entonces decidimos darle una lección para que aprenda a ahorrar Bastante relajada La tenemos ¿Sabes qué te gusta? ¿Puedo decir que yo no sabía nada? Pero le echamos estas de oro Yo en eso no me meto No mentiras, no Écheme, ponle la puita No me chocaría Su American Express Doral Miren Ay, qué cosa Esa es la ¿Entonces sería que la vejame aquí así? Epa ¿Pero más hundido, más hundido? Ahí, eso Aquí Uy, ya está Y me está dando pesadcito Ja, la Priority Pass ¿Esa también? Sí No, pero ya, ya, yo creo que ya fue suficiente Si ya quiere Ya está, aquí está, aquí está No, Cintia Esta Cintia, no, no, no ¿Cuál de las dos? Yo no sé, tienes que la decisión No, 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 no Vea 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 Sí, sí 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 Me he rescado una mano Ya está Oro puro Pues Cintia Oro puro Ya lo que fue, fue Ya, ahí Ahí vieron que fueron sus manos Me lavo las manos Estoy limpio Yo no hice nada Bueno, tuvimos que esperar un buen tiempo para que se pudiera secar el cemento Y ya está súper listo Yo a ver si me salió una reunión ahorita, así que llegó la hora Yo le dije que no le hiciera amor Yo le dije que a las otras no más Ahí está el bar Ahí está el bar Está grabado Está grabado Y Sergio por qué las metió Mor, vea la que está metiendo ¿Yo? Pero vea que no le metió la célula Ya continuamos Esa fue la que dijo, pero solo metamos una Y Sergio dijo, pues cagado el dedo, cagada toda la mano Y Sergio lo estaba metiendo, yo lo grabé Sí ¿Cómo van a hacer eso para mí? ¿Cómo van a ver? Espera, espera, espera Ay, el vidrio Bueno, ese es algo, creo que un... Ay, 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 se enojó La vida es un bubón Vea, alguna no está riendo, pero tiene tapabola Vea, la verdad es gracioso, así como usted me tiró la billetera, el rey mechó se meten el pelo, eso es así de gracioso, ¿no? Continuamos Le falta gritar, ¡ah, mi tarjeta! ¡Ay, la de oro!